Música Un trabajador de conocida financiera provocó caos vehicular sobre la calle 16 de septiembre entre las avenidas Hidalgo y Juárez del centro de Tezutlán tras oponerse a ser sancionado por invadir cajón de estacionamiento de parquímetro en el área con la motocicleta de la empresa. Es por ello que se congregaron en el lugar, además de la elemento del departamento de parquímetros, policías municipales, un agente de seguridad vial y personal de grúas y cuya unidad para remolcar no dejaba pasar libremente a los automotores pues el infractor no quería bajarse de la moto para que se la llevaran. El hecho se suscitó al filo del mediodía de este martes y provocó inconformidad de varios de los automovilistas que se quedaron varados al no poder circular, lo que se prolongó por espacio de unos 10 minutos. Música Primero el motociclista fue infracionado por vialidad al no contar con placa de circulación la unidad y luego el problema de estacionarse en el lugar no adecuado entre la calle 16 de septiembre casi esquina con Hidalgo y luego resistirse a ser infracionado prácticamente tuvieron que convencerlo de lo contrario habría sido llevado en caridad de detenido. Aclaración con mi jefa por favor Yo conozco con muchos policiales ¡Aaaaaaah! Vamos a ver el tráfico por su culpa ¡Aaaaaaah! Gracias por ver el video.